Yo soy un encuentro regular con el presidente de Raiwan y el Sifibot, el primer ministro. Yo intenté que hubiera una oportunidad, pero yo soy el primer ministro, para informar sobre todo el desarrollo de los recursos de la autónoma. Yo soy el primer ministro, primero con la ejecución del orzamiento de Raiwan y el Sifibot, el tercero de los recursos de la autónoma. El tercero de los recursos de la autónoma, el tercero de los recursos de la autónoma, el crón de Enunas transgnanante tendencias son como Makan, que se acelera en el piso de la derecha que esenciales de la autónoma. Y el tercero de los recursos de la autónoma, el tercero de los recursos, el tercero de los derechos de su Legendas fines. El tercero de los recursos de la autónoma y el tercero de los recursos de la autónoma, el primer ministro, el tercero de Raiwan, un consejo tan получится redist stretches actualmente. Yo, además de la ejecución del orzamiento, yo informo al señor presidente del primer ministro, que fue en el bar, con la estrada de la Cidrana, que lanzó el servicio de la Huda de la Ocuna. Y el proceso de aprovisionamiento de la estrada de la Tono y Cidrana, que comenzó a hacer el remato de la semana, el lanzamiento de la Cidrana Fulang. Además de la estrada rural, comenzó a concluir la estrada de la bala de la Succo-Bihala, después la estrada de la bala de la Pásave, la estrada rural. Así que ya hemos terminado la conclusión, concluyendo el proyecto de la Cidrana Fulang. Y después, ya hemos informado al señor presidente del primer ministro, que ya hemos terminado los preparativos para el Timurón, que ya hemos terminado con el co-piloto en el avión GSM. La menina, el piloto, ya hemos terminado en Canadá, y ya fue la nena en la fila, y el señor ya está preparando para el equipo de la Tono, y ya fue la nena en el área, ya está en el plano, ya hemos terminado la formación en Canadá. Se hicieron la fila y ya tenemos el final del año, hoy se hicieron la fila. El año deкого, siempre se hicieron un co-pilot para el avión GSM. Hemos principio, porque con el avión hemos terminado las recetas, todo el año de agosto, estamos 3 mil dólares en el año. Entonces, hemos terminado las recetas en el Debate de Cielo, depósito, trajo para el orçamento de Rayo Armin y a la BSTR, entonces te hallo el sangue y a parte de abajo. Nosotros, con su excelencia, ponemos progreso solo, con su excelencia, cada semana vamos a Portugal, vamos a ver el cheque, la información es la misión, los otros, el progreso de todo el mundo. Entonces, con su excelencia, se hallo el relato completo con su excelencia del primer ministro. Después, y con su ley, ha que學eo, ahorró la orientación y, se hallo embarazó con su excelencia, primero ministro, con el estado de su Language, a la BSTS que haces con su scheidrán, a la BSTS que haces con respecto al presidente. Entonces, nosotros es hallo el reto, por su excelencia, primer ministro, y esta semana, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.